Esta semana durante las prácticas del máster en nutrición y dietética para la práctica deportiva de la Universidad de Saber Primera, los alumnos han estado realizando dos partes. Una primera parte en la que hemos trabajado sobre suplementos para deportistas y una segunda parte en la que hemos trabajado sobre la evaluación de la composición corporal también en deportistas. Dentro de la parte de evaluación de suplementos, los alumnos, además de administrar su composición, han probado estos productos durante la práctica de ejercicio. En cuanto a la parte de evaluación de la composición corporal, destacar que los alumnos han hecho la certificación AESAC-1, una certificación de antropometristas a nivel internacional de gran prestigio. Estas prácticas han sido muy dinámicas, han sido, aparte, atractivas y súper interesantes. Sobre todo, en la consolidación de esos conocimientos que, en lo personal, yo creo que necesita cualquier alumno que termine el grado de nutrición y se quiera especializar en un máster como este. Las prácticas me han parecido muy enriquecedoras porque hemos visto suplementación deportiva, hemos podido probarlo en nosotros mismos, crear recetas con ellos y, además, ver los efectos que tienen durante y después de la práctica deportiva. Además, también hemos echado viendo antropometría y nos permite también que nos vayamos con el título de AESAC-1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!